...que vivió él a raíz de la estafa de la empresa O'Donnell, O'Donnell Viajes, que a él le generó un perjuicio económico grande, que creo que ese perjuicio fue lo que a él lo lleva a empezar a hacer la bicicleta financiera y no poder cumplir con este viaje a Punta Cana. Pero además de eso también él ha manifestado, como lo ha dicho siempre, que a él lo unió una amistad muy grande con todo este grupo que pertenecía al grupo Volver a Vivir y evidentemente que esta situación, así como a los denunciantes les ha molestado esto y les ha dolido a Ruy, también les ha dolido porque en definitiva él no ha pretendido bajo ningún punto de vista estafarlos, sino que también él ha sido parte de una estafa que él sufre por la empresa O'Donnell Viajes, sumado esto a los acontecimientos económicos que se dieron allá por marzo-abril del corriente año 2015, en el cual todas las empresas de viaje bajaron sus ganancias y obviamente a él le generó esta imposibilidad de ir cubriendo los huecos que estaba teniendo económicamente. Así que sobre eso es lo que en definitiva él ha ampliado su declaración. Continúa detenido, sí, porque solamente lo que se pidió solamente es la ampliación de la declaración del imputado a los fines de introducir estas circunstancias y bueno, ya analizaremos cómo sigue la situación para adelante. Doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias.